de los cambios. Llegó una nueva edición de cambios y como parte de los cambios, se espera que se realicen en temas de seguridad en las escuelas, pues como ya es sabido, en los últimos años, tanto dentro como fuera de las instituciones de educación, se han registrado asaltos, golpes y violencia, tanto físico como en redes sociales, afectando no solo a los alumnos, sino a las familias y docentes. Insisto que el tema para hacer prevención y seguridad se llama conciencia, conciencia contra todo lo que genera violencia y contra todos los que generan violencia y actuar en consecuencia. Y no se trata de la conciencia individual, sino la conciencia colectiva. Creo que la responsabilidad es de todos para hacer prevención y seguridad. A decir de expertos, la seguridad comienza desde casa, desde una buena supervisión, hasta la constante comunicación. Esta se complementa en las aulas de clases y continúa con la seguridad de las autoridades fuera de los planteles educativos. Verifiquemos desde casa para tratar del seguimiento y el acompañamiento como tal, en beneficio de ellos, y no sean una estadística, que es lo primordial. Que los niños no pasen a hacer una estadística en una irregularidad, una situación en un entorno escolar, tanto como fuera, como adentro del plantel. Por su parte, las autoridades refieren que dentro de su corporación ya existen cambios. Esto con la finalidad de resguardar a los estudiantes, realizando operativos de vigilancia en zonas cercanas a los planteles, así como fuera de ellos. Ahorita el trabajo principal de la comisaría de Zapopan es acercarnos a toda la comunidad estudiantil, y tanto como docentes, empleados, de todo el ámbito estudiantil. La preocupación principal de la comisaría es mantener los entornos seguros y que sepan la comunidad estudiantil como padres de familia que cuentan con la policía de Zapopan. Estamos abiertos para cualquier denuncia y para cuidarnos y estar en los entornos seguros de nuestras escuelas. Para generar cambios, hay que iniciar a ver las problemáticas que vivimos y no cerrar los ojos ante ello. Los cambios los podemos hacer todos, porque cambios existen y cambios necesitamos. Telediario Andrea Manso.